Canal 13 presenta nuestro tradicional resumen de procesiones de Semana Santa, gracias a... Bienvenidos todos al resumen anual de procesiones de la televisión guatemalteca en este año 2016. Imágenes bellas y muy emotivas que le invitamos a no perderse. Nos encontramos, estimados amigos, en el monasterio San Bernardo Tolomei de la Orden Benedictina. Desde esta capilla los saludamos y le damos la bienvenida a este resumen. Y queremos agradecer al padre Gabriel Ola que nos haya permitido estar en este bello lugar y llevarle desde aquí estas escenas que seguramente serán de su agrado. Y el agradecimiento también es a ustedes que son parte de estas transmisiones, que son parte del trabajo que hacemos en la televisión guatemalteca y que dedicamos para el mundo entero como muestras de la religiosidad popular, como muestra del amor que tenemos los guatemaltecos por nuestras tradiciones y por las imágenes de pasión. Queremos empezar este primer bloque con la procesión que saliera el quinto domingo de Cuaresma. Nos referimos a la procesión de la consagrada imagen de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Me acompaña en los comentarios de esta procesión Luis Gerardo Ramírez, a quien le damos la bienvenida también al resumen 2016. Gracias, Bayron. No cabe duda que el quinto domingo de Cuaresma es uno de los días más esperados. La antigua Guatemala es visitada por cientos de personas de diversos puntos de la República y también de otros países. Y prueba de ello es el paso de este cortejo procesional por San José Catedral, cuando una multitud de personas esperan tener ese encuentro. El aroma es perfumado por el incienso, la banda de música que interpreta las marchas fúnebres oficiales, los cientos de cucuruchos que forman parte de este cortejo procesional. Es un ambiente de recogimiento, de fervor, de penitencia y de devoción. Allí vemos entonces la alegoría enfocada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículo del 19 al 31. Es este mensaje de Enrico y Lázaro. Mientras tenemos en nuestras pantallas la consagrada imagen, vamos descubriendo cómo va a aparecer precisamente la escena de Enrico, que goza de todos los placeres de este mundo, está disfrutando de todo lo que la tierra le da, pero también con un concepto muy materialista. Comparte con una mujer las más exquisitas viandas, mientras que atrás de la puerta está el pobre pidiendo comida. Ahí vemos a esa mujer, Luis Gerardo, prácticamente teniéndolo todo, pero con ese pecado de gula también en su corazón. Sin duda se están dando placer a todos aquellos pecados capitales, dando rienda suelta a todas estas debilidades humanas. Y en la parte posterior de ese portón logramos apreciar al pobre, ese detalle tan particular en el que fue colocado el perro que le lamía las llagas. Y vemos cómo suplica la clemencia este detalle muy bien logrado del perro que lame las llagas. Y en la parte central la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, estrenando esta túnica dorada, con bordados plateados y también en oro, con su tradicional cojín. Y vemos realmente la misericordia plasmada en el rostro del soberano Señor de la Caída. Detalles particulares como los ángeles, los elementos que conforman este elemento, el escudo de la hermandad, y la cabellera profusa en canelones que llevaba el soberano Señor de la Caída en este turno, que era el número 72, que era el que lo conducía por San José Catedral. Y la parte final del adorno, pues era la parte final de la parábola. Lográbamos observar al rico que se consume en el infierno. Pero posterior a Jesús apareciamos la imagen del pobre que es recibido por Abraham. Y en la parte final, en el infierno, pues el rico pide que por lo menos una bota de agua le dé Lázaro, para que así pueda sanar la sed y pueda sanar sus penas. Sí, un adorno muy bien logrado y que nos invita a nosotros a hacer cambios en nuestra vida para que en medio de lo que Dios nos da, de lo que tenemos, podamos compartir con los demás para que no vayamos a sufrir, pues, esos castigos que el Señor da cuando nosotros entramos en una dinámica de avaricia, en una dinámica de acaparamiento, y no logramos poner la mirada en el pobre y en el necesitado. Estas escenas, estas tomas que tenemos del quinto domingo de cuaresma, se las dejamos a ustedes para que vivan esta procesión de nuevo y que desde luego en sus corazones broten palabras y expresiones de esperanza y también de espiritualidad. ¡Gracias! 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 Ambas imágenes, tanto Jesús Nazareno como la Santísima Virgen, iban en una carroza de color dorado que era jalada por ángeles, dándonos esa idea de que estas veneradas imágenes nos transportan del cielo a la tierra un detalle muy particular. Y observábamos las filas de devotas cargadoras que participan cada vez en mayor número en este cortejo procesional del quinto domingo de cuaresma. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los devotos cargadores y la Grey Católica da formalmente inicio la Semana Santa con la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo y la Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Recolección, que en este sábado anterior a Ramos lucía sus mejores galas, el morado penitente y esta imagen del Nazareno como una imagen de consuelo que fuera inspiración de Fray Miguel Amurcia. Y precisamente a los acordes de Jesús Nazareno del Consuelo se levantaban estas imponentes andas en un día que hay que recordar, en un día vivencial, en un día que ahora a través de este resumen de procesiones volvemos a vivir Luis Gerardo. Tuvimos la oportunidad de estar presentes un año más en este turno honor salida para lograr apreciar y vivir esos momentos intensos cuando Jesús Nazareno del Consuelo es levantado en hombros. Hay que mencionar que para este año de la misericordia de 2016 el mensaje estaba tomado del Salmo 141, suba mi oración como incienso en tu presencia y por eso observábamos en la parte delantera del anda al Rey David con un arpa y posteriormente incensarios alusivos a los cinco continentes. Y en la parte central la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo estrenando su cruz y por supuesto ataviado con su tradicional manto y como novedad debajo de un padalquino. Y bueno hay que destacar que estos cinco continentes representados por estos pebeteros tenían realmente incienso que hacía que subiese la oración a la presencia de Jesús del Consuelo. Los vemos en estas imágenes emanando ese humo, el incienso que es la ofrenda a Él que es Dios, a Él que merece todo el honor y toda la gloria. Y es Jesús del Consuelo quien empezaba a mecerse cadenciosamente en este que probablemente sea el turno de salida más largo que se dé en toda la Semana Santa por las características del templo. Que es una nave central muy larga en la cual se pueden apreciar dos marchas y luego todavía a la salida se ejecuta una tercera marcha hasta que en la esquina se entrega el turno. Es decir los devotos cargadores que tienen ese honor salida, tienen ese privilegio y también esa enorme penitencia Luis Gerardo. Efectivamente Luis y como dato particular la marcha Jesús del Consuelo además de escucharla con la banda de música pues es cantada por el coro de la hermandad. Con la letra que cuenta esta marcha escrita por el periodista Mario Sandoval Figueroa y es un momento muy emotivo, cada vez logramos observar como las personas se identifican con ese momento. Cerraba el conjunto procesional, el Acnus Dei, el Cordero de Dios, lo vemos victorioso, ese cordero que si bien está lastimado, herido, no es de muerte. Y por supuesto ese rostro que consuela, que ese día es motivo de encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en Sábado del Consuelo se encuentran miradas y también se llenan las calles. Es un día para el centro histórico de mucha actividad precisamente por la posesión de Jesús del Consuelo. También por la del niño de la demanda en la iglesia de la Merced, entrega de turnos en varias iglesias para preparar la Semana Santa. Que también empieza a registrar un movimiento de aquellos vendedores de ramos que llegan de diferentes partes del país a ubicarse en los atrios de las iglesias. Como en este atrio de la recolección que registra también muchos cortejos durante la cuaresma y la Semana Santa. Y a Jesús del Consuelo que celebra 60 años de haber sido consagrado y había salido en su primera procesión, el primer domingo de cuaresma. Celebrando precisamente ese momento especial hace 60 años y ahora sería el complemento. Acostumbrados pues a tener ambos cortejos los devotos cargadores. Jesús del Consuelo sin lugar a dudas forma parte pues de la cuaresma y la Semana Santa de los guatemaltecos. Y este un año especial para los recoletos. Sí, hubo un año que marcará una pauta muy especial. Y algo que hay que mencionar es que en la parte delantera de las andas lograbamos apreciar el candelabro de Siete Brazos. La menorá detalles muy particulares que acompañaron este decorado singular de Jesús Nazareno del Consuelo. Y apreciamos uno de los virajes más difíciles sin duda a pesar de que el atrio del templo es bastante amplio. Pero está la cantidad de personas que se necesita delimitar ese espacio para que el mueble procesional de 110 brazos pueda desplazarse sin ningún problema. Esta consagración de hace 60 años hace que los devotos seis décadas después vuelvan a consagrarse a sus pies. Y así empezaba este recorrido penitencial de Sábado del Consuelo. Sábado del Consuelo. Y así empezaba este recorrido penitencial de Siete Brazos. El clima aún no definido en cuanto a una Semana Santa tempranera, por eso es el viento en Sábado del Consuelo. Al momento que la Santísima Virgen de Dolores atravesaba el umbral del Templo Recoleto, la Granadera Rodillas al Suelo, para recibir las bendiciones de Nuestra Señora, que se nos presentaba en esta alegoría como Madre de la Sabiduría. Lográbamos apreciar una serie de medallones, además de lámparas que complementaban el adorno, y en la parte final, la Santísima Virgen de Dolores, quien estrenaba para esta oportunidad una bella túnica y manto, y en la parte superior de ella, podríamos decir, en el arco, apreciábamos al Espíritu Santo enmarcado en ese tema tan especial como lo es Madre de la Sabiduría. Diferentes episodios bíblicos en donde ella es también la primera en involucrarse con esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ella dice sí, desde que el ángel Gabriel le hace el anuncio de que va a concebir a un hijo por obra del Espíritu Santo, a quien pondrá por nombre Jesús, y ese nombre es el que está sobre todo nombre, y el que empezaría a cambiar la historia de la humanidad, y a quien nosotros nos debemos como sus seguidores, como cristianos, como católicos. Hay que notar este detalle que ya enfatizaba Luis Gerardo, nuestra madre, la Virgen de los Dolores, conocida en el gremio de los cargadores como la Chinita, va en la parte posterior de las andas. Siempre las imágenes, como ustedes saben, se ubican al medio de las andas, pero nuestra señora, que no es la primera vez, por cierto, se ubica esta vez en la parte posterior, muy cerca de ese rótulo último, en donde se leía esas frases tan impactantes de las bodas de Caná de nuestro Señor Jesucristo, referidas a Él y que las pronuncia nuestra Madre María Santísima, hagan lo que Él os diga, y tan solo con ese hagan lo que Él os diga, nuestra vida sería diferente. Previo a observar las andas de la Santísima Madre, San Juan Apóstol y Santa María Magdalena la acompañan en este largo caminar que inicia a las 10 de la mañana del sábado anterior a Ramos, o también como se le ha bautizado, Sábado del Consuelo. Imágenes bellas de don Huberto Solís, San Juan y Santa María Magdalena, que roban las miradas de todos los espectadores, de todos los devotos durante la Semana Santa, en estos cortejos de Sábado del Consuelo, de Viernes Santo y de Sábado Santo. La procesión regresó a la una de la mañana, tal como estaba anunciado, que sin mayor inconveniente lograron sus organizadores llevarla a cabo en una Semana Santa que recién empezaba. Y no cabe duda que el rostro de la Madre Dolorosa del Templo de la Recolección es bellísimo. Muchas madres se identifican cada año con el mismo. Logramos apreciar las cruces de consagración y, por supuesto, el anda procesional, este mueble que fue estrenado en el año 2002, tallado por don Virgilio Castillo Pacheco. ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora ubicados en la antigua Guatemala, en el Templo de Nuestra Señora de la Merced, con esta ceremonia especial, una ceremonia que anteriormente era privada y que ahora se ha expuesto al público y que la televisión guatemalteca tuvo ese privilegio de estar allí y llevarles esta ceremonia tan mística. Una ceremonia que es esperada año con año, que se comparte con los colaboradores, los familiares de los miembros de la hermandad, para tener ese contacto íntimo con la imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Se realiza una procesión interna y, como podemos apreciar, la imagen no porta su tradicional cruz o la cruz que le acompañará en la procesión de la reseña al siguiente día. Y pues permite tener esa oración, ese contacto tan íntimo con esta imagen que es conocida como el Nazareno de los Antigüeños. Una actividad que nos han abierto las puertas y que compartimos año con año. Una procesión interna bastante solemne, llena de emotivos cantos, de emotivas muestras de fervor ante estas dos queridas imágenes. Hablamos del 19 de marzo de este año, desde luego, el conocido Sábado de Ramos o Sábado anterior al Domingo de Ramos. Se celebraba también en la iglesia el Día de San José, el patrono universal de la iglesia católica. Y ahí vemos estas hermosas imágenes, bastante accesibles al pueblo ahí reunido. También vemos allá al fondo una fotografía, una imagen del Padre Varela, quien precisamente el año pasado estuvo presente en esta ceremonia y ahora está ya gozando de la presencia del Señor. Observamos a la imagen del Nazareno con esta túnica que estrenó el pasado sábado anterior a Ramos y Domingo de Ramos en su procesión de la reseña. Y como parte de los actos que se tienen a bien realizar, está el ungir a la imagen con algodones y también hacer ceremonias muy especiales y actos importantes. Logramos apreciar en este momento cuando se pasa delicadamente el algodón por las manos consagradas del Nazareno. Esta imagen que fue consagrada un Domingo de Ramos, 4 de abril de 1971. El Padre Fernando Ruiz está al frente de esta ceremonia que a propósito agradecemos al Padre Ruiz por el apoyo y sus finas atenciones hacia la televisión guatemalteca. No solamente en esta transmisión sino en otras que tuvimos a bien realizar desde el Templo de la Merced en la antigua Guatemala. Y como lo comentaba Bayron, pues de fondo observamos a la imagen del Patriarca San José en su día, 19 de marzo. Posterior a estos actos, la imagen de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores son colocadas en un lugar especial para dar paso a la celebración eucarística y posteriormente continuar con la ceremonia ya de traslado de las imágenes a sus andas procesionales con las que recorrían las calles antigüeñas en la tradicional procesión de la reseña. Contemplemos estas imágenes tan bellas mientras recordamos y meditamos. Un momento emotivo cuando observamos que se procede a incensariar ambas imágenes consagradas y también empezábamos a tener ese contacto con el anda procesional que al día siguiente saldría en procesión. Una actividad que es concurrida, bastantes personas asisten como invitados especiales y al concluir la Santa Eucaristía, el traslado de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores, imágenes que estaban estrenando sus ropajes para esta oportunidad y esta bella toma nos permite apreciar el perfil de esta bella y querida imagen antigüeña. Y las personas que participaron en esta ceremonia, pues a lo largo de muchos años han sido devotos de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Merced y por eso tienen la oportunidad de estar en esta ceremonia y tener contacto con estas imágenes, como decía Luis Gerardo, tan queridas en la antigua Guatemala. Y de igual forma como se hace con Jesús Nazareno que es trasladado al anda, se procede lo mismo con la consagrada imagen de la Virgen de Dolores del Templo Mercedario. Ya logramos apreciar cómo era trasladada a su anda procesional en una actividad, repetimos, en la cual se nos da esa apertura para poder compartir con ustedes esos momentos especiales de oración, de penitencia, de reflexión ante las queridas imágenes. Ya se anticipaba ahí el tema de las andas de la Virgen de Dolores, María, Madre de Misericordia. Pues una ceremonia bella, muy hermosa, y que esperamos que a ustedes les haya gustado. Palmas en mano, la liturgia en Domingo de Ramos, mandan precisamente a celebrar una procesión que incluye una misa, la más especial probablemente de la Semana Santa, en la cual se da lectura a toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se recuerda esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y en la ciudad capital, con Jesús de las Palmas, con Jesús de la Burriquita del Templo de Capuchinas, en una procesión que también transmitíamos para ustedes. Y como fuera también la tónica en el acompañamiento de nuestras transmisiones, nos acompaña en este resumen el profesor Juan Alberto Sandoval, de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El profesor, el cielo radiante para recibir a esta bella imagen, como sucedía de igual forma en el siglo XX, y se sigue perpetuando en este siglo XXI. A las 12 horas, la procesión alcanzaba su punto culminante, al llegar al espacio catedralicio, en donde se vivieron momentos por demás solemnes, al paso de la consagrada imagen de Jesús de las Palmas, del Templo de Capuchinas, que presenta una parafernalia extraordinaria, en una procesión con un mensaje evangelizador, que recuerda las Escrituras, y el momento triunfal de la entrada de Jesús en Jerusalén, acompañado de sus 12 apóstoles. Y que precisamente son sus apóstoles, quienes van a buscar ese burriquito, para que su entrada sea más suave, ese bendito el que viene en el nombre del Señor, se va a exclamar cuando todos tiendan sus mantos al suelo, y sea el precedente de las alfombras, que nosotros también colocamos a nuestras imágenes, y por supuesto, lanzarle los ramitos, que son cosas muy guatemaltecas, muy nuestras. Además, Luis, la banda musical, que acompañó el desplazamiento de las andas, le dio un marco festivo a la procesión, que se unía al júbilo de los vecinos de la ciudad capital, cuando vitoreaban al Hijo de David. Ese paso procesional de Jesús, que es el punto culminante de la procesión del Domingo de Ramos, alcanzó además un punto máximo de esplendor, cuando el Señor Arzobispo recibió la salutación de los 12 apóstoles, y posteriormente, a dar el mensaje y saludar a la Orden Mercedaria, cantó con el pueblo ahí reunido, el himno Tú Reinarás, que es la marcha oficial de esta solemnísima procesión. Hijo de David, ten piedad de mí, nos presentaba la alegría de estas andas de Jesús de la Burriquita, de Jesús de las Palmas, que también tiene un año especial y particular, y que se miraba representado con las imágenes que acompañaban a Jesús de la Burriquita, profesor. Sí, es el preludio de una gran celebración para la Iglesia Universal, los 800 años de la Orden Mercedaria, lo cual fue representado en esa alegoría, con el epílogo de las andas, en donde aparecía la imagen de la Virgen de la Merced, patrona de la Orden, en el mensaje procesional del Domingo de Ramos, que se complementaba con la súplica del Ciego de Jericó. Y este, en su mensaje, presentaba la cartela en las andas, en donde se leía esa pregunta a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y la respuesta, ¿qué quieres que haga por ti?, complementaba ese mensaje espiritual, que la Orden Mercedaria trasladaba al pueblo católico de Guatemala, en estos momentos, fundamentales en la procesión del Domingo de Ramos, pero también importantísimos para la vida de una Orden Mercedaria que ha dado tanto a Guatemala a través de la redención de cautivos. Y bajo cuya administración está el Templo de Capuchinas, que en Domingo de Ramos reviste, pues, especial importancia, se viste también de sus mejores galas para tener la fiesta de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esto se ve reflejado en esas primeras horas de la madrugada, ya de la mañana, cuando esta bella y consagrada imagen hace su paso por el barrio de Gerona. Y va teniendo episodios importantes durante la procesión, que ya en los últimos años llegó a Catedral como en la recta final antes de ingresar a su templo. El regalo para los vecinos de la nueva Guatemala de la Asunción y para todos aquellos que vieron estas escenas magníficas de la procesión del Domingo de Ramos a través de la televisión guatemalteca, fue precisamente eso, ver a Jesús montado en su burriquito, en su entrada triunfal a Jerusalén, haciendo un juego perfecto con esta arquitectura maravillosa de la ciudad en la que nos ha tocado vivir y dejó seguramente un regocijo en el corazón de todos aquellos que presenciaron el paso de las almas. Y su reino no tendrá fin. Es el tema principal de la alegoría de las andas de Jesús Nazareno del Templo de la Merced en la antigua Guatemala. Y escuchamos el timbre. Se levantan las andas y empieza este cortejo procesional aquella mañana del Domingo de Ramos. Y me acompaña el profesor Juan Alberto Sandoval en esta descripción. Los primeros momentos sublimes de esta procesión nos recuerdan una jornada llena de bendiciones el pasado Domingo de Ramos. Los corazones de los antigüeños vibran al paso de estas andas cuando ven a su Jesús, a Jesús Nazareno de la Merced, que empieza con este recorrido piadoso a bendecir los hogares de la antigua Guatemala. Sí, precisamente se nos plasma esta alegoría diciendo en pocas palabras que el reino de Dios no tendrá fin. Un reino precisamente que aquí en la tierra lo viene a representar nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que nos viene a decir precisamente que el reino de Él no tendrá fin. Un reino capaz de estar por encima de cualquier otro poderío. Y por eso vemos estas columnas del Imperio Romano y otros elementos que están en el suelo porque lo que prevalece es precisamente Jesús, el Rey de Reyes. Y esta maravillosa toma que nos permite observar como un complemento del adorno la maravillosa fachada del Templo de la Merced que le da un marco especial a este instante para la salida de la procesión de Jesús Nazareno de la Merced que en medio de una valla de cucuruchos con su tapazol blanco y sus lanzas le dieron una característica muy especial. Nosotros desde estos momentos precisos empezamos a vivir una catequesis que nos recordaba nuestra profesión de fe. Y su reino no tendrá fin y es precisamente la cúpula de una iglesia que va representada al final en donde ha prevalecido ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje de las andas va a tener ese mensaje tan particular que vivirá entre nosotros y en nuestros corazones hasta una nueva Semana Santa. Sí, además es importante señalar el profesor Sandoval que este proyecto alegórico es un homenaje al maestro Virgilio Castillo en el 40 aniversario de elaboración del anda procesional de Jesús de la Merced un anda que estaba ya lista en el año de 1976. Vamos ahí también estos elementos que representan a San Pedro y por consiguiente a la iglesia. Vemos también una estola, una mitra que significan precisamente que ese reino del Señor tiene que estar siempre unido a la barca de Pedro. Un reino que nosotros lo vamos a comprender con elementos de sencillez, de pobreza. El reino del Señor es distinto a cualquier reino de este mundo. Por eso, por un lado, vemos una serie de elementos destruidos. Todo está caído, pero el que está de pie es el Señor con su cruz, pero Él permanece en pie. La alegoría realizada con cierta magistralidad del licenciado Valdizón nos permite comprender perfectamente este mensaje y vemos cómo sobre elementos arquitectónicos propios de un imperio que dentro de la persecución da también margen al surgimiento del cristianismo en épocas pretéritas y desde ahí el magisterio de la iglesia. La representación de todos esos símbolos entre los que prevalece la triple corona de San Pedro y todo aquello que representa ese magisterio eclesiástico nos da un mensaje muy puntual por parte de la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced y que se complementó en esta procesión con la imagen de Jesús Nazareno con su túnica roja bordada llevando su tradicional cruzacuestas pero sobre todo con esa bendición que se desarrolló a través de varias horas hasta que esta procesión regresó a su templo sin ninguna novedad. Sí, el reino del Señor que tiene su sede, su trono en la cruz. Y ahora vamos a contemplar esta imagen de la Virgen María son momentos también especiales y vean ustedes la cantidad de personas que acudió aquel domingo de Ramos precisamente con manos portadoras de Ramos como dice el poema El Pórtico un domingo que se entremezclaba entre ese Osana bendito el que viene en nombre del Señor a la vez también que en la liturgia de ese domingo se leía una parte de la pasión del Señor y es un evangelio bastante largo pero ese contraste entre el Osana y también la pasión de nuestro Señor y aquí está el tema alegórico de la Virgen de Dolores del Templo de la Merced que se complementa además con la invocación que hemos recibido la invitación por parte del Santo Padre, el Papa Francisco para unirnos a este año de la Misericordia presentando la hermandad en esta alegoría a la Santísima Virgen de Dolores como Madre de la Misericordia Madre de nuestro Señor Jesucristo que lo acompaña en esta solemnísima procesión de la reseña en la ciudad de la antigua Guatemala si nos plantea también esa invitación a tomar actitudes prácticas como la humildad la obediencia y la sencillez que son un reflejo también del reino del Señor atrás vemos también ese corazón de nuestra madre ese corazón inmaculado un corazón sufriente y a la vez un corazón amoroso mientras pues esa ese mar humano allí contemplando estos momentos es interesante también y veíamos el escapulario mercedario en las andas como un señal de la protección o una señal de la protección de nuestra madre hacia cada uno de nosotros también profesor Sandoval es interesante como en si no en todas pero en una buena parte de las andas procesionales de esta semana mayor vimos la presencia de flores tanto naturales como artesanales que acompañaron los diversos cortejos una felicitación a todas aquellas personas que colaboraron en este arte maravilloso cierra este conjunto alegórico estas rosas en color plateado que significan la invitación al rezo del santo rosario de la Y como cada domingo de Ramos, la expectativa se hace grande al salir al encuentro procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de San José, el Rey del Universo, Jesús de los Milagros, que como cada año vuelve a impartir santas bendiciones. Y esta ubicación de la Plaza de la Constitución, con sus edificios representativos de nuestra ciudad capital, el Palacio Nacional de la Cultura, el Portal del Comercio, la Catedral Metropolitana, servían de escenario para la llegada, pasado el mediodía de esta procesión, que también este año, 2016, tenía una gran expectativa, por ciertos elementos nuevos, digamos, que esperaba ya la feligresía Luz Gerardo. Efectivamente, Luis, y observamos que parte importante que identifica este cortejo procesional es el Escuadrón de Romanos, que data del año de 1955. Observamos que portan los estandartes estas estaciones de Villacrucis, que fueron estrenadas en 1997. Pero las miradas estaban sobre el Rey del Universo, Jesús Nazareno de los Milagros, que para este domingo de Ramos, 20 de marzo, estrenaba un anda procesional con capacidad para 124 cargadores. Con sus tradicionales águilas en las esquinas, observábamos el paso imponente del Rey del Universo. Un paso procesional que siempre revista especial Interés, y como bien marcaba Luis Gerardo, desde los años 50, empezó también a ser una de las procesiones con esa gran expectativa, andas de 100 brazos, que este año se convirtieron en andas de 124 brazos, y posteriormente, conforme han transcurrido las décadas, esta procesión siempre tuvo esa expectativa, esas miradas de los devotos, la participación de esos cucuruchos, y cómo no traer a la mente, entonces, aquella medianía del siglo XX, con personajes como Mario Ruata, como Miguel Ángel Sosa Ponce, recientemente Jorge Luis Azurdia, que fue parte importante del remate del siglo XX, y ahora, pues al llegar una nueva época, pasada la administración apostólica de Monseñor Tomás Barrios, llega el Padre José Luis Colmenares, y le da este nuevo impulso a los detalles de los que hemos hecho referencia. Observamos el bello rostro de Jesús Nazareno de los Milagros, y los detalles del adorno, que para esta oportunidad, se plasmaban en la nueva anda procesional, tomado de la parábola del hijo pródigo, y es por eso que observamos en la parte final, ese banquete que se da para el hijo, que arrepentido regresa a la casa del padre, logramos observar a los siervos con el arpa, con el calzado y con las nuevas vestiduras, y a la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, que este año, arriba un año muy especial, 280 años en que el vecino Lorenzo de Paz, la entregara para que se fundara una cofradía en el año de 1736, y observamos Luis, este detalle como lo mencionábamos del adorno, ese banquete que se prepara, las sandalias en un cojín, y las nuevas vestiduras con las que el padre quiere que su hijo vista, ya que después de malgastar la fortuna, arrepentido en su totalidad, llega a la casa del padre y le pide que lo trate como a uno de sus criados, que no le dé ningún privilegio, pero el padre es tan amoroso, su abundancia y misericordia es tan grande, que no permite ver a sus hijos en esos harapos, y es por eso que hace una fiesta para recibirlo. Muchos de nuestros cortejos se inscribieron precisamente en esta connotación del año de la misericordia, y el adorno o la alegoría de Jesús de San José, iba precisamente enfocada a esa misericordia del padre, el hijo que lo ha perdido todo, pero que tiene a su padre, y es ese mensaje que nos puede quedar a nosotros como discípulos de Jesús, como sus seguidores, voltear la mirada hacia Dios, nuestro padre, que nunca nos va a decir que no, ni nos va a dejar en la nada, como muchas veces nosotros nos introducimos, el mensaje realmente muy bello, muy emotivo. Efectivamente, lográbamos apreciar esos detalles tan singulares, ultra barrocos, que se colocaron en el adorno procesional, en la comisión encabezada por Juan Carlos Pérez Granados y todo el grupo de adorno, y observábamos al frente del anda, me levantaré e iré a mi padre, y precisamente a ese padre amoroso, con la cara compungida, alegre y al mismo tiempo emocionado por recibir a su hijo, y contemplamos el rostro de Jesús Nazareno de los Milagros en un paso muy emblemático, Luis, porque cada año a su arribo por Catedral Metropolitana, recordamos el domingo de Ramos, 4 de abril de 1993, cuando la imagen es consagrada por el entonces arzobispo, un señor próspero penados del barrio. Una policromía que se denotaba en estas andas procesionales, que nos introducían en un episodio para muchos conocidos, pero pues hay que aceptarlo, hay que hacer lo propio, el episodio del hijo pródigo, del cual muchas veces nos sentimos identificados, y seguramente en momentos difíciles de la vida, podemos voltear a ver este episodio del hijo pródigo, y siempre tener la vista en nuestro padre, representado en esta bella y consagrada imagen del señor de los Milagros. Esta imagen que en 1780 es trasladada ya al Valle de la Virgen, y pues tiene un largo peregrinar, hasta llegar finalmente al Templo de San José, lugar donde pues el cortejo procesional se empieza a desarrollar un cortejo procesional modesto, pero que en la década de los años 50 empieza a tomar un nuevo auge, y observábamos ese detalle tan particular, las esquineras con esas águilas imperiales que identifican al soberano señor de los Milagros, al Rey del Universo, y así el recorrido procesional continuaba, un recorrido que para este año 2016 tuvo varias modificaciones, llegó a puntos por los que tradicionalmente no abordaba en su cortejo procesional, y fue motivo de mucha riqueza espiritual, de mucha devoción, de muchas muestras de amor ante esta querida y amada imagen. Un transcurrir procesional que concluyó a la una de la madrugada ya del día lunes santo, este paso de nuestro señor Jesucristo, pues fue imponente, y nos permitía observarlo tanto en el día como en la noche, una procesión que en ambas formas, con luz o sin luz, como dicen los devotos cargadores, pues se aprecia en toda su dimensión, y pues había que buscarle todos estos detalles, ¿verdad?, detalles que fueron sacados y extraídos de los evangelios, pero que al concretarlos, pues se logra esta realización artística. El pasado martes de Pascua, tras una misa de despedida, se lleva a nuestro señor un proceso de restauración que esperamos sea pronto, y que pues reafirmará algunas partes de su estructura para que con esta imagen que tenemos, podamos tener pues una preciosa procesión del 2017 seguramente, y a tener de regreso al señor de los milagros en su templo, el templo rectoral de San José. Y siguiendo a su hijo amado, la madre, la reina del Domingo de Ramos, también estrenando anda procesional para esta oportunidad, y lográbamos apreciar que la alegoría, pues trataba de transportarnos al primer milagro de nuestro señor Jesucristo, las bodas de Caná, como a petición de nuestra Santísima Madre, pues se convierte el agua en vino, se había acabado el vino en la boda, y la Santísima Virgen pide a nuestro señor que interceda para que pues las bodas se puedan seguir realizando. Observamos precisamente a un siervo cuando está echando el agua sobre algunas de las garras, y como dice la cartela, hagan lo que él les diga. Una muy buena realización de parte de los artistas que nos hacía recordar procesiones pasadas del señor de los milagros en la década de los ochentas, cuando también dos ángeles cortaban jarras en las que se podía apreciar el agua y el vino, que son los elementos sustanciales para la consagración que ha de convertirse en la sangre de nuestro señor Jesucristo en la sagrada Eucaristía. Pero esta agua que se convierte en vino es uno de los grandes milagros, el primero de los milagros en la vida pública de nuestro señor Jesucristo, que siempre son referentes y que nos dejan también un mensaje muy profundo, ese hagan lo que él les diga, de lo cual hacíamos referencia a que también llevaban las andas profesionales de la Santísima Virgen de la recolección. Pero aquí, directamente referidos a ese episodio que probablemente Luis Gerardo, cada uno nos lo imaginemos según nuestra propia interpretación, pero aquí la plástica lo representaba de esta manera monumental. En la parte central observábamos a la reina del Domingo de Ramos con este rico ajuar que estrena para esta oportunidad y finalmente cerraba el conjunto los esposos, la pareja a la que se estaba realizando la boda, acompañadas de un pavorreal, una serie de detalles exquisitos que pudimos apreciar para este Domingo de Ramos con Jesús Nazareno de los Milagros y la Santísima Virgen de Dolores. ¡Gracias! Y ahora vamos a viajar hasta la zona 6, estamos en las afueras del templo de la parroquia de la Santa Cruz. Precisamente en este cortejo procesional, reiteramos, del lunes santo. La procesión que se origina en uno de los espacios fundacionales de la actual ciudad de Guatemala en una jornada de carrera larga llegará hasta el punto en donde fue venerada antiguamente la antigua Escuela de Cristo en la Cuarta Avenida y Octava Calle y en ese momento se cumplirá el principal cometido de este cortejo procesional que es acompañado por miles y miles de devotos cada lunes santo en horas de la tarde y noche. Sí, es muy importante también señalar que es un día todavía hábil y por consiguiente a esta hora hay poca participación de personas, pero en la medida en que avanza el día, este cortejo procesional pues aglutina a muchísimas personas. Una imagen hermosa, una imagen digna de contemplar y desde luego de venerar. La majestad, la presencia imponente de esta imagen va a llevar un mensaje de consuelo a los vecinos de la zona 6, de la zona 2 y de la zona 1. Recordando que hace más de 100 años esta procesión se realizó como una reorganización de los devotos en torno a esta sacratísima imagen que había sido despojada de su casa de veneración y que encuentra un refugio en el antiguo templo del pueblo de la ermita cuando los vecinos de este lugar reorganizan la procesión en 1896 y se ha realizado desde aquellos años de manera ininterrumpida para alcanzar el esplendor que vemos hoy y que este lunes santo alcanzó su cúspide al llegar Jesús Nazareno nuevamente hasta aquel espacio en donde fue venerado, de donde fue expulsado con su orden, pero que afortunadamente gracias a la iniciativa de vecinos de la zona 6 y al padre Pedro Piloña encuentra un nuevo lugar de veneración y desde ahí sigue siendo el punto central de nuestra veneración. Vemos aquí en la alegoría el mensaje que la hermandad presentó haciéndonos una referencia directa precisamente a esta imagen, he aquí el rostro de la misericordia y en la alegoría procesional se presentó un elemento que había sido utilizado en 1960 por don Julio Eugenio Barreda cuando diseñó un adorno muy similar en donde aparecía Jesús como una preciosa joya en un joyero semiabierto mostrándose al público que lo veneraba. Ese ángel que señala a nuestro señor Jesucristo como el rostro de la misericordia nos amonestaba para estar presentes en aquella llamada que nos hace el Santo Padre Francisco desde el solio pontificio. Y tenemos que anotar también licenciado que la Santa Cruz es un espacio consagrado en donde se dedicó la Puerta Santa para que todos los peregrinos que por ella lleguen ganen las indulgencias del tesoro espiritual de la iglesia en este año especial. Así es, nuestro señor Jesús es esa puerta. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y donde está Jesús, desde luego, ahí está la iglesia. Y rápidamente vamos ahora a observar la imagen de la Virgen de Dolores del templo de esta parroquia hermosísima, tradicional e histórica de la Santa Cruz. Nuestra Señora allí presente, igualmente señalándonos esa cruz redentora. Esa cruz que para algunos puede ser un signo solamente de dolor, pero es una cruz que nos lleva a Jesús en su amor grande para nosotros y también una cruz que nos lleva a la misma resurrección. Parecen ya lejanos aquellos primeros días en donde se mantenía la expectativa de la llegada de una nueva Semana Santa, en donde, como dice el poema, la temperatura se tornaba sofocante y las calles de Antigua y la ciudad capital se revestían de morado para vivir en la vida. Gracias a ustedes que como familia o grupo de amigos están con esta transmisión especial. Terminamos de esta manera la primera parte del resumen de las procesiones de este año dos mil dieciséis. Nos detenemos momentáneamente, pero enseguida volveremos con más. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso para continuar trasladándoles estas bellas imágenes ahora del Marte Santo 22 de marzo del año dos mil dieciséis, con la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced en su tradicional procesión. La procesión de Jesús Nazareno de la Merced en su consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced en su consagrada imagen. Con connotaciones de la procesión de la sesión de la semana santa, siempre cuando se hace referencia a la Semana Santa guatemalteca. Este cortejo que por primera vez se consigna en el año de mil setecientos dos y que tiene características muy particulares. Para este Martes Santo Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores estrenaron Anda Procesional Logramos apreciar esos bellos tallados, el pecho de paloma que caracteriza a partir de este año el Anda de Jesús Nazareno de la Merced Y la decoración que es la que aporta el pueblo de Guatemala El Anda es decorada por los devotos y devotas que conramos en mano de distintas Son colocadas a la imagen del Nazareno y de la Santísima Virgen de Dolores en su Anda Procesional ¿Qué se le puede regalar a Jesús físicamente? Más allá de lo espiritual Siempre los devotos llevan a las iglesias sus veladoras Pero a esta procesión se llevan flores que han de colocarse luego en el monumento eucarístico ¿Qué detalle más especial de los devotos guatemaltecos llevarle flores a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced? Y por supuesto como parte importante de este cortejo la participación de las devotas Llevando sobre sus hombros a la Santísima Virgen de Dolores esta consagrada imagen que acompaña a Jesús Nazareno Además de las imágenes de San Juan y Santa María Magdalena Y como sucede en el mismo caso de Jesús Nazareno Pues también se le depositan estas ofrendas florales Que por décadas, por tradición, por devoción Son colocadas a la imagen con mucho amor En varias ocasiones el cortejo incluso tiene que ser descendido para retirar varios de estos arreglos Ya que es tal el peso y la cantidad de los mismos Que pues obliga a que sean retirados algunos de ellos Y contemplando el bello rostro de la dolorosa consagrada Mercedaria Y eso que las andas procesionales han crecido Tal el caso de estas nuevas andas Antes eran mucho más pequeñas Y aún así las andas se ven colmadas de estos ramos florales Cumpliendo aquel alabado del venido Y vamos todos con flores amarillas ¡Gracias! 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 Y nos ubicamos la tarde de Marte Santo En el cortejo procesional de Jesús Nazareno de las Indulgencias O la imagen que también es conocida en los últimos años como Jesús Nazareno de las Tres Gracias Un cortejo procesional que año con año convoca a una gran cantidad de personas Juan Alberto y pues las muestras de expresión y de devoción no se hacen esperar en este cortejo Para nosotros es una manifestación muy importante Porque debemos recordar que resume la espiritualidad de la orden bedlemita Y un gran personaje, la Beata Madre Encarnación Rosal Que inspira estas andas procesionales Que se mezclan con el mensaje, con el llamado de la iglesia al año de la misericordia Y que en el mensaje logró una adaptación perfecta en cuanto a la alegoría procesional Que presidía Jesús Nazareno de las Beatas de Belén Un mensaje muy fuerte, no matarás Nos recordaba el constante quebranto al quinto mandamiento de la ley de Dios Por eso al frente del anda apreciamos a la imagen del niño Jesús Un joven cuyo corazón es traspasado por diez dardos en alusión al quebranto de los diez mandamientos Posteriormente la virtud de la paciencia y la fortaleza En la parte central la bella imagen de Jesús Nazareno Que es una imagen que tiene un realismo, un dramatismo muy muy particular Que fue recobrado con motivo de la restauración Y que observamos cada tarde de Marte Santo Las nutridas filas de devotos cargadores Las personas que observaron precisamente este rostro tan holístico de la imagen Que nos daba su mensaje pasional Pero sobre todo un mensaje de reconciliación a través de aquella amonestación En los mandamientos de la ley de Dios No matarás Efectivamente y apreciamos en la parte final el Acnus Dei El Cordero de Dios que vence Que a pesar de estar herido vence Y un paso muy emotivo es este que se da en la 11 avenida Donde como muestra se realiza este altar que es visitado por propios y extraños La visión de Madre Encarnación Rosal Que presencia la imagen de Jesús Que se manifiesta en el siglo XIX Y le da a conocer esos profundos dolores de su corazón Son los que van representados en esa imagen al frente de las andas Pero ese dolor que causa al corazón de Jesús El quebrantamiento de uno de los principales mandamientos Nos daba un mensaje de reconciliación en esta sociedad guatemalteca Y en el mundo entero Un mensaje muy muy fuerte Y que nos hace reflexionar Y por supuesto complementaba el cortejo La Santísima Virgen de Dolores Que nos hacía esa exhortación de sí a la vida Y es precisamente con la aceptación de Nuestra Señora Que da a luz a Nuestro Señor Jesucristo Que acepta esa maternidad Que se remarca este mensaje de la Madre Dolorosa Y la Santísima Virgen acompañada por sus devotas cargadoras Que son aquellas que nos han introducido a estas tradiciones La mujer como el medio para dar la vida Acompaña en esta procesión de Marte Santo Que resultó por demás solemne Y constituyó una de las principales expresiones de la Semana Santa en este año 2016 Y naturalmente es el escenario muy particular El que observamos el Marte Santo El paso por el conocido Parque Infantil Colón De este cortejo procesional Que finalizó ya entrada la noche de Marte Santo El regocijo que quedó en nuestros corazones Después de esta tarde noche de Marte Santo Es indescriptible Viviremos el próximo año Una manifestación extraordinaria de fe Acompañando a Jesús Nazareno de las Beatas Y a la Santísima Virgen de Dolores Acompañando a Jesús Nazareno de las Beatas 800 años alabando, bendiciendo, predicando Gracias a ustedes que continúan con nosotros en el resumen de la Semana Santa 2016 Estamos en el interior del Templo de Santo Domingo Con la ceremonia de la unción De la consagrada imagen del Señor Sepultado Cristo del Amor Del Templo de Santo Domingo Basílica de Nuestra Señora del Rosario Cada noche de Marte Santo Se viven momentos muy especiales y particulares Logramos apreciar cuando le es retirada la túnica y el alba A la consagrada imagen del Señor Sepultado Y se procede a ungir los pies, las manos, el costado De esta representativa imagen Y logramos apreciar ese cruento castigo Logramos apreciar en las rodillas El peso de la cruz que lo doblegó Como los clavos traspasaron los pies y las manos Y no cabe duda, Bayron, que son momentos muy emotivos De mucho fervor, oración, meditación Y se invade la Basílica Menor de un misticismo muy particular Sí, recordamos precisamente Que empezó esta ceremonia con una celebración eucarística La cual fue presidida por el Señor Arzobispo Monseñor Oscar Julio Bián Y luego ya esta ceremonia En la que vamos viendo poco a poco Como decía Luis Gerardo Cuando se le retira la túnica y el alba La unción del pie izquierdo La unción del pie derecho De la mano izquierda, la mano derecha, etc. Recordando esos puntos clave del cuerpo Llegado y herido del Señor Que entregó su vida Por cada uno de nosotros Cada uno de estos momentos es precedido de una oración O una reflexión que trata de compenetrarnos En esos momentos tan impresionantes que se viven la noche de Marte Santo Y apreciamos a la imagen en su totalidad Un momento especial y único que se da en el año cada Marte Santo Y posteriormente a que finalice este solemne acto de unción Se procede a vestir nuevamente a la imagen Y también con una vestidura muy particular Que tendremos la oportunidad de observar Pero cada año, cada Marte Santo Nos hacemos presentes en la Basílica Menor Compartiendo esos instantes y esos momentos tan especiales Cristo padeció por nosotros Dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas Él no cometió pecado Ni encontraron engaño en su boca Cargando con nuestros pecados Subió al leño Para que, muertos al pecado Vivamos para la justicia Sus heridas nos han curado La imagen nuevamente vuelve a ser revestida Colocándose primeramente el alba de color blanco Y posteriormente observaremos Esa túnica emblemática Relativa a los 800 años de la Orden Dominica Que acompañó el pasado Marte Santo A la imagen del Cristo del amor Del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo Una maniobra que requiere de mucho cuidado Para vestir a la imagen Y también para protegerla Recordemos que también se realiza un cortejo procesional Por las naves de la Basílica Y también por el atrio del Templo de Santo Domingo Esto sucedía la noche del Marte Santo De la recién pasada Semana Mayor Y es una ceremonia piadosa Que nos va preparando poco a poco A los días grandes A los días fuertes del Triduo Pascual Aquí nosotros nos anticipamos A ver a un Cristo muerto A un Cristo que de alguna manera Nos invita a pensar en esa parte Tal como nos lo dice el credo Que Él murió Que fue sepultado Contemplar al Cristo muerto También es importante Al igual que verlo resucitado No hay resurrección sin muerte Ni muerte sin resurrección Por eso es que estos actos piadosos Cobran una relevancia Porque son una enseñanza muy bonita para todos Y finalizando ese acto tan especial De la unción precedido por la Santa Eucaristía La procesión a la que hacíamos referencia A los acordes de la marcha fúnebre De Federico Chopin Iniciaba esta procesión Que reviste rasgos muy particulares Uno de ellos es quizá tener ese contacto íntimo Con la imagen Que en esta ocasión no es colocada En su tradicional urna Y permite apreciar la belleza de la misma Contemplemos pues estas imágenes Vividas un martesanto por la noche En el templo de Santo Domingo En la ciudad de Guatemala En el templo de Santo Domingo En el templo de Santo Domingo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DA gemióINT Dude. habitión de la santa 2016 y ahora estamos ubicados en el templo de San Francisco, el grande santuario dedicado al santo hermano Pedro para llevarles a ustedes en las tomas situaciones más relevantes de la salida de Jesús Nazareno del perdón cortejo procesional que iniciaba a los acordes de su marcha oficial compuesta y estrenada en el año de 1964, obra de Manuel Antonio Ramírez Crocker y titulada Jesús Nazareno del Perdón. Iluminadas las andas con el Nazareno del Perdón, esta consagrada imagen que lucía un manto en color verde con aplicaciones en plata y oro, iniciaba este particular y esperado cortejo de Jueves Santo en la ciudad de Antigua Guatemala. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en donde se nos hace esa bella narración de los discípulos de Emaús. En el versículo 30 dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Por eso el tema base es, reconocemos Señor al partir el pan, que es un tema alegórico eminentemente eucarístico. Y esa escena es la que se representa al inicio de la andaría procesional que fue estrenada el Jueves Santo de 1996 y tallada por don Virgilio Castillo Pacheco. Apreciamos a las dos personas, los dos seguidores, que reconocen al Señor al partir el pan. Apreciamos un querubín que porta las sagradas escrituras y en la parte central, la imagen del nazareno del perdón sobre un altar. Recordemos que es víctima y ofrenda. Un mensaje, Bayron, propio del día Jueves Santo, cuando recordamos la institución de la Eucaristía, es el día de la visita a Jesús sacramentado, y se recuerda también la institución de este sacramento del amor de nuestro Señor Jesucristo que quiso quedarse con nosotros. Sí, precisamente estamos en un Jueves Santo, y el Jueves Santo recordamos la institución de la Eucaristía y por consiguiente del sacerdocio e igualmente de ese mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Por eso esta alegoría nos invita a que nosotros conozcamos al Señor en la Eucaristía, una Eucaristía que diariamente la podemos vivir de mejor manera los días domingo, pero también una Eucaristía o Jesús e Eucaristía que lo tenemos para adorarlo, para alabarlo, para celebrarlo. Que esta imagen, pues, de Jesús nazareno del perdón, nos invite a la participación constante de la Santa Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo También como este angelito que aparece allí presentándonos las Escrituras, nos invita también en el marco de esta narración de los discípulos de Emmaus a buscar el relato de la pasión del Señor. En la palabra de Dios lo vamos a descubrir a Él, porque ciertamente aquellos discípulos estaban desanimados, pero al momento de escuchar a Jesús que Él narraba y, bueno, se hacía el desconocido, allí mismo muchas personas van diciendo que la narración de los discípulos de Emmaus tiene que ver precisamente con la misma Eucaristía. Vamos a encontrar signos y elementos eucarísticos muy importantes. Y este es un momento por demás especial cuando la imagen de Jesús nazareno del perdón egresa del Templo de San Francisco, movilizada por estos rieles, y tiene ese primer contacto con las cientos de personas que de diversos puntos de la República, de nuestro país y del exterior, se han dado cita en el atrio del Templo de San Francisco el Grande para contemplar este singular cortejo procesional que es acompañado por un escuadrón de romanos y, por supuesto, por sus infaltables cucuruchos. Es importante también ver cómo el capítulo 24 de San Lucas, en el versículo 35, dice que los discípulos de Emmaus, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Nosotros ya estamos en el tiempo de Pascua, ya hemos vivido estas procesiones, ya hemos participado de la liturgia del Trido Pascual. Así que en este tiempo, el tiempo de resurrección, al igual que los discípulos de Emmaus, vayamos a compartir la buena nueva que Cristo ha resucitado. Impresionantes estas tomas que nos ubican en ese Jueves Santo, ese día tan particular, que con Jesús nazareno del perdón, reviste un misticismo en la ciudad de Antigua, Guatemala, un cortejo tradicional que desde el año de 1955 se realiza en Día Jueves Santo, anteriormente lo hacía en Marte Santo. Y, por supuesto, recordar la consagración de esta imagen que se lleva a cabo por Monseñor Ramiro Pellecer, el Día Marte Santo, cuando se efectúa su velación, un día muy particular en la antigua Guatemala. Y tenemos de fondo la monumental ciudad colonial, que es un marco perfecto para recoger en la devoción, en la espiritualidad de esos días grandes, esos días de muerte y gloria que hemos podido vivir. Ese querubín que nos presenta la Palabra de Dios es una invitación para cada uno de nosotros para que lo busquemos a Él en la Palabra y en el Sagrario. Y ahora, Luis Gerardo, ponemos nuestra mirada en nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación de dolores. Y para el pasado Jueves Santo, el mensaje que nos mostraba la Dolorosa de San Francisco era, María Sagrario del Espíritu Santo. Recordemos que fue precisamente nuestra Santísima Madre el primer Sagrario. Ella crió a su Hijo Jesucristo. Y como detalle particular en esta ocasión, la observamos vistiendo esa túnica color gris y ese manto azul y su corona. Importante mencionar, Bayron, que al frente se apreciaba ese pergamino, esa frase, donde nos mostraba a María como el Sagrario del Espíritu Santo. Y que es resguardada ella con un bello templete que armoniza con el anda de Jesús Nazareno. Sí, María Santísima de Dolores, representando aquí, como ya decía Luis Gerardo, el primer Sagrario que resguardó al cuerpo Hijo de Dios. Y vemos en las andas como flanquean las mismas cuatro hermosos candelarios que grafican insignias iconográficas en alusión a María Santísima. Un adorno, diríamos, sobrio, elegante. Y bueno, también con una invitación para que nosotros veamos a ella como ese primer Sagrario, ese vientre virginal y santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Estamos ahora ubicados en un Viernes Santo en la antigua Guatemala con la procesión del Nazareno de la Merced con esas hermosísimas alfombras que desde muy temprano las elaboran y es un día de la semana especial allí sí que para ver alfombras y para vivir la Semana Santa en la antigua Guatemala. Hoy día 25 de mes de marzo, yo Poncio Pilato, presidente del Imperio Romano, en este mi palacio o residencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado por la plebe Cristo Nazareno. Las alfombras de la calle ancha son un referente de esta procesión que van a integrarse a la participación de los miembros de esta centuria romana que frente a las andas van leyendo en espacios abiertos de la ciudad de la antigua la sentencia de Jesucristo dictada por el gobernador romano. La procesión al llegar a este punto la calle ancha de los herreros nos recuerda también la organización gremial en la ciudad de Santiago de Guatemala en la que los oficios y sus integrantes van a formar parte de las procesiones al ser una especie de cofradías que se encargaba de la decoración de las andas de los ángeles que anticipaban el paso de las procesiones en la tarde de Viernes Santo. Es por eso que la procesión de Jesús de la Merced cada Viernes Santo por la mañana al llegar a este lugar se constituye en un punto culminante de la Semana Santa antigüeña y es una de las escenas que junto al volcán de agua, las calles empedradas y la arquitectura vernácula de esta ciudad han sido una de las imágenes que ha circulado a nivel mundial para identificar a Guatemala, a su cultura y sus tradiciones. La alegoría está tomada de la liturgia de la adoración de la cruz, precisamente del Viernes Santo. ¿Por qué, Señor, por qué es que nosotros seguimos a veces ofendiéndote cuando tú te has entregado totalmente? Porque te saqué de la tierra de Egipto, preparaste una cruz a tu Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Que son preguntas fuertes que nos hace el Señor, ¿no? Todos los que participamos en la liturgia del Viernes Santo, que es la liturgia de la adoración de la cruz, la liturgia de la pasión del Señor, nos encontramos con estas preguntas, con estos improperios. Y por eso vemos en las andas varios signos de la crucifixión del Señor. Estos signos que están entremezclados en ese camino de piedras, camino de espinas, camino, precisamente, que va a conducir al Señor hacia el Golgota, en donde entrega su vida por amor a nosotros. El mensaje, la catequesis que presentó este año la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced, tuvo una pequeña variante en cuanto a la forma de plasmar ese mensaje en las andas procesionales. Y observamos cómo, por primera vez, de la parte frontal de las andas hasta el punto en donde va colocada la imagen, en la parte central, hay un camino rocoso lleno de espinas, con pocas flores. Y desde la imagen hacia la parte posterior de las andas, se ve realmente un jardín, que es una muestra de la jardinería y de la producción que en esta ciudad de la antigua Guatemala se realiza y que se coloca como una ofrenda en las andas, pero también para enfatizar que, al paso de la imagen, se produce una especie de santificación, una especie de bendición a partir de la presencia de la imagen de Jesús Nazareno de la Merced con la cruz a cuestas. Vamos a descubrir, como le decía, varios signos de la muerte del Señor, del sacrificio del Señor, de su entrega amorosa, y vemos también cómo hay un camino empedrado, seco, de espinas, pero que también, en la medida en que avanza nuestra mirada en las andas, vamos a descubrir un camino florido también, porque la Pascua del Señor es ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y nuestra misma vida está diseñada así, por decirlo de una manera muy práctica, ¿no? A veces nos toca vivir en luces, otras veces en sombras. Y concluye, precisamente, las andas de Jesús de la Merced, con esta cita del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Una invitación para todos nosotros, para ser valientes en medio de nuestras dificultades. Es importante anotar que el Viernes Santo por la mañana, la alegoría es muy sencilla, es un mensaje que está centrado en la pasión de nuestro Señor, resumida en la misma imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, y es contrastante con la majestad y la ornamentación que se pudo observar en este mismo resumen instantes atrás con la procesión de la reseña del Domingo de Ramos. El tema alegórico de esta procesión, teniendo ya sobre o frente a nuestra mirada a la Virgen Dolorosa del Templo Mercedario de la Antigua Guatemala. Con este mensaje, la hermandad complementó la iconografía, es decir, el término iconológico de la imagen de nuestra Santísima Madre de Dolores, que la vemos desfilar tras las andas de Jesús Nazareno, llevada en hombros de mujeres antigüeñas por esta calle ancha de los herreros, y comprendiendo la razón por la que ella presenta un puñal en su pecho, en recuerdo de aquella profecía de Simeón al cargar al niño Jesús en sus brazos y cumplir aquella promesa que Dios le había hecho, resumiendo la presencia de la Santísima Virgen María en la vida pública de Jesús, pero particularmente aquellos últimos tres años de su vida hasta haber culminado ese ministerio en el Monte Calvario y su crucifixión, en la muerte vicaria de nuestro Señor que muere por nosotros, santificándonos, santificando esa vida de pecadores, muriendo en la cruz por toda la humanidad. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección, será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. El anciano Simeón, dando esta profecía, señalando cómo la Virgen María iba a sufrir y a padecer tal como la contemplamos en la vocación de la dolorosa y de la soledad. Que la Virgen María nos cubra con su manto virginal en este peregrinar por esta tierra. Esta calle es muy inusual en la antigua Guatemala, puesto que estando fuera de lo que conocemos como el casco histórico de la ciudad de Santiago, presenta una constitución completamente distinta. Sin embargo, es un lugar de referencia, ya que por este lugar se accedía a otras rutas para subir, ya sea a Chimaltenango o a la costa sur. La procesión entonces nos deja este mensaje, llegando hasta estos puntos periféricos de la ciudad de la antigua Guatemala, esperando verla nuevamente el próximo año, pasando por este emblemático lugar de la antigua Guatemala. La procesión entonces nos deja este mensaje, llegando hasta estos puntos periféricos de la ciudad de Santiago, según el reloj de Catedral Metropolitana, hace su paso por este complejo de parques, por la Plaza de la Constitución, el patrón jurado de Guatemala, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, en su tradicional cortejo del Día Viernes Santo, día en que Jesús toma su cruz y va camino al Calvario. A las tres de la mañana, a los acordes de la marcha oficial, señor Pequé, fueron levantadas las andas de esta querida y consagrada imagen, que para este Viernes Santo reproducía también la parábola del hijo pródigo, y es así como podríamos observar en la parte delantera de las andas, al padre que recibe al hijo, el hijo prácticamente en harapos, arrepentido, llega a la casa del padre, y el padre pues da la instrucción para que lo reciban con las mejores ropas, las mejores vestiduras, el mejor calzado, le coloquen el anillo y hagan fiesta, porque el hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Ya apreciábamos a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, portando esta túnica de color morado, con brocados dorados, cerrando el ciclo de túnicas brocadas con los colores litúrgicos, recordemos el año pasado color rojo y el antepasado el color verde. Y esta toma tan emblemática porque el Viernes Santo es precisamente en este punto, en este lugar donde dicen las abuelas que Jesús suda cada Viernes Santo. Y es el Nazareno de Mateo de Zúñiga quien roba las miradas, también el corazón de todos sus devotos cargadores, pero de quienes acuden a este paso místico y también envuelto de tradición, si usted quiere de leyenda, pero que nos permite ese contacto con Jesús Nazareno en el momento cruento del Viernes Santo, cuando nos imaginamos, podemos recordar aquel primer Viernes Santo, cuando después de haber sido condenado, toma su cruz. Y con esa abnegación, como Jesús de la Merced abraza el madero, con esa misma abnegación va y es crucificado. Y seguramente Jesús de la Merced tiene mucho que dejarnos de enseñanza. En esta alegoría, que si bien es cierto, se ponía en similitud con la de Jesús de los Milagros de San José, la parábola del hijo pródigo, también tiene una propia interpretación y es que estamos en el año de la misericordia y es la misericordia de Dios nuestro Señor la que se hace manifiesta. Pero hay que resaltar la interpretación que también hicieron los artistas de la Merced para presentarnos esta parábola por todos nosotros conocida, pero que vale la pena apreciar en su dimensión y sobre todo con esta bella imagen que es tan emblemática, una de las imágenes arraigadas en el corazón, cuya procesión también en Antigua Guatemala era muy importante. El barrio de los nobles, el barrio de la Merced en Antigua Guatemala, registró por muchos Viernes Santos este cortejo que seguramente con ese amor que tenía el hermano Pedro, que dicen acudía muy temprano de la madrugada al templo mercedario para presenciar y propiciar esa salida de Jesús Nazareno de la Merced. Luego se fue dando aquí en la Nueva Guatemala esta tradición que fue presenciada por generaciones de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres han sido partícipes de este cortejo que está muy arraigado en el pueblo católico guatemalteco. Y es que recordemos que la cofradía de Nazareno es fundada en el templo de la Mercedata de 1582. En el año de 1654, los cofrades Bartolomé Vázquez Montiel y Nicolás Pérez de Santa María le encargan a Mateo de Zúñiga el realizar la imagen de Nazareno propiedad de la cofradía. Y Josep de la Cerda es quien encarna la imagen que es entregada en 1655. Y como parte de la interpretación de esta parábola, que también es conocida como la del Padre Misericordioso, apreciamos en la parte posterior el rostro del hermano, que pues de una forma envidiosa o no comparte la alegría del padre por el arribo de su hermano. Pero vemos también como en la casa, en la parte final, otras personas, otros criados, comparten esa emoción, esa alegría, porque como dice la cartela, pues este hijo que estaba muerto ha venido nuevamente, se ha encontrado con el Padre. Y el hijo arrepentido dice, no merezco llamarme hijo tuyo. Señor Pequé, la marcha oficial de Jesús de la Merceda, hace una connotación especial en esta alegoría. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En los hombros de sus devotos cargadores, las andas se mecen lentamente y también nos recuerdan que el próximo año han de cumplirse 300 años de la fecha de su consagración, en aquel 5 de agosto de 1717 por el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo. De tal manera que el próximo año también será de especial celebración en el templo mercedario. Así es Luis, una efemérides muy particular que se vivirá en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Recordemos esa fecha, 5 de agosto de 1717. Y también recordar que esta imagen fue nombrada como patrón jurado en el año de 1721. Una gran historia que tiene Jesús Nazareno de la Merced y que cada Viernes Santo evocamos. Y por supuesto no se pueden dejar a un lado los acompañantes. Santa María Magdalena luciendo sus atributos iconográficos y también San Juan Apóstol. Y por supuesto la Santísima Virgen de Dolores que en esta ocasión lucía un detalle muy particular. La imagen del Cristo yacente que es conocido como Cristo yacente de la Paz y que salía en procesión el Sábado Santo desde 1983. Hace algunos años fue suspendida la procesión. Pues esta singular imagen que apreciamos en pantalla cumple 100 años de haber sido realizada por don Julio Uruguá. Una bella imagen muy similar a los Cristos de Gregorio Fernández, solo que menos dramática. Con una limpieza en su cuerpo bastante singular. Y por supuesto el rostro de la dolorosa Merced y esta consagrada imagen que cada Viernes Santo acompaña a Jesús Nazareno de la Merced. El sufrimiento de Nuestra Señora es evidente en cada momento de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Ella es la corredentora, a ella le ha traspasado esa daga su corazón. Es un dolor profundo, pero que tiene un momento impactante cuando encuentra a Jesús ya bajado de la cruz. La famosa piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, que retrata ese momento. Pero ver a la Virgen Santísima contemplar la muerte de Nuestro Señor Jesucristo nos conmueve a todos y cada uno de los devotos. Y por supuesto que representa catequéticamente un momento de especial atención para que sea evangelizador. Pero con esta imagen del Señor Sepultado, de la Merced, que tiene su propio altar de veneración, hoy nos conmovemos mucho más. Y también nos permitimos recordar a don Alfredo Dubuá, que fue el promotor de esta procesión, tras haberlo tenido sin sus instalaciones en una gasolinera de la calzada Roosevelt, perteneciente a su familia, la familia Dubuá, por el terremoto que destruyera buena parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces se va a pernoctar durante ese tiempo, desde el 76 hasta que en el 83 regresa en procesión triunfal, podríamos decir. Y de ahí se va instituyendo, después de haber salido Díaz Martes Santo por la tarde, la procesión con el Señor Sepultado, ya para Sábado Santo, desafortunadamente desapareció esta procesión. Pero qué justo homenaje para don Alfredo Dubuá, para don Julio Dubuá, que lo esculpió en aquel día lejano 1916. Díaz Martes Santo por la tarde, No hay duda que cada cortejo procesional, con su mensaje alegórico y desde luego con su imagen de veneración, se convirtieron en una verdadera catequesis, una especie de mini retiro para cada uno de nosotros. Esperamos que estos mensajes sigan nutriendo nuestra vida espiritual y que nos acompañen en el diario vivir. Nosotros quisiéramos que estos mensajes y estas transmisiones sigan siendo para nosotros un punto de partida para que aterricemos en obras de misericordia, especialmente en este año jubilar dedicado a la misericordia de Dios. Quedan grandes recuerdos de la Semana Santa de este año 2016, pero también se denota la enorme participación de los devotos y devotas cargadoras, así como de las familias guatemaltecas y de los extranjeros que admiraron estos cortejos procesionales. Hacemos una nueva pausa, ya volveremos con la última parte de este resumen anual de procesiones. Quédense con nosotros. Seguimos disfrutando de estos ambientes tan hermosos de este monasterio benedictino dedicado a San Bernardo Tolomei, en este lugar que transmite paz y mucha espiritualidad. Y desde aquí vamos a retomar nuestro resumen ubicándonos en el templo dedicado al apóstol San Felipe, allá en la antigua Guatemala, en una tarde de Viernes Santo. Así que tú eres el rey, tú lo has dicho, yo soy el rey. Estamos ahora en el templo de San Felipe, en la antigua Guatemala. Viernes Santo con un calor intenso, mientras esta gigantesca matraca suena. Y ahí contemplamos esta consagrada y milagrosa imagen del sepultado de San Felipe. Una de las imágenes más veneradas en la antigua Guatemala y que preside la procesión del santo entierro, que desde la aldea de San Felipe Apóstol sale en horas de la tarde para recorrer las principales calles de la antigua Guatemala, quizás en la procesión más prolongada de la Semana Santa guatemalteca, ya que será hasta las primeras horas, en el nuevo día, el sábado santo, cuando retornará hasta este santuario de San Felipe de Jesús. Y estos momentos previos nos dan una idea de cómo el pueblo católico congregado en torno a esta imagen espera con ansias verlo pasar por esas calles que son aquellas en donde el Señor por años y por años ha pasado, en lo que parece ser siempre lo mismo, pero que cada año se renueva. Y es el fervor de los devotos que lo preparan para su procesión del santo entierro, lo que nos da una idea de la importancia que tiene este cortejo procesional, que tiene la dirección espiritual de Monseñor Ramiro Pellicer, quien ha dispuesto un mensaje alegórico procesional que va acorde a la doctrina de la Iglesia, a esa doctrina que está siempre presente con su pueblo, con la feligresía de este templo de San Felipe de Jesús. Sucede, antes de que se levanten las andas, lo que se conoce como el traslado. Veíamos ahí algunas escenas, ya prácticamente se han levantado las andas. Y, bueno, me gustaría compartir con ustedes esta cita bíblica tomada del capítulo 18 de San Juan. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es parte de esa relación, de ese encuentro de Jesús ante Pilato, de su juicio. Por eso contemplamos allí precisamente a estos reyes elegidos por Dios, a Saúl, a Salomón y David, quienes en velatorio custodian el trono del rey de reyes. Es un adorno precioso, alegórico, que invoca pues ese juicio del Señor. Y en estos momentos del resumen de Semana Santa 2016, nos ubicamos también en un momento importante de la procesión, como lo es el egreso de las andas procesionales de este templo neogótico, que es también una característica arquitectónica de la antigua Guatemala. Esos instantes preciosos en los que la imagen es observada por primera vez por tantas personas que se han congregado frente al templo y que le verán partir para las aldeas cercanas, para aquellos caceríos en donde le esperan con ansias y en donde se prepararon preciosísimas alfombras, pasos que se prepararon con aquellos primores que caracterizan a los vecinos de esta parte del departamento de Zacatepeque. Es una muestra extraordinaria de fe la que se vivió esta tarde de Viernes Santo y quedan plasmados para el recuerdo en estas escenas tan imponentes, en el momento en el que las andas, que se dice son las más grandes de la antigua Guatemala, empiezan a recorrer un dilatado itinerario procesional. Vemos en la alegoría a un león escultural como símbolo de la arrogancia romana y también al gobernador Poncio Pilato descendiendo de su trono interrogando en forma de burla a Cristo como lo relata el Evangelio de San Juan. con esa duda, si era él un rey terrenal. Y también vamos a ver una corona despojada, muestra de humildad y del verdadero rey. Prácticamente es esa relación del verdadero rey que es Cristo Jesús con sus signos de humildad, de sencillez, de pobreza, de amor, de justicia, de solidaridad versus a un Pilato que cuestiona y que está rodeado de una serie de elementos que tienen que ver con el poder, un poder mal llevado y mal conducido. Quisiera anotar, licenciado, al observar este resumen, recordar que esta procesión y esta imagen cuentan entre las leyendas que se han formado en torno a la veneración de Jesús sepultado de San Felipe, quizás una de las leyendas o tradiciones orales que complementan la Semana Santa Antigüeña. Se dice que esta imagen viene de otra latitud a consecuencia de una plaga de murciélagos y que tiene presencia en la aldea de San Felipe a partir de ese acontecimiento. Sin embargo, estudios formales nos han dado la referencia puntual de la imagen de Jesús de San Felipe y su presencia eterna en esta aldea a donde siempre ha pertenecido. Y quizás por eso se constituye en una de las imágenes más veneradas que trascienden más allá de las fronteras del departamento de Zacatepeques, siendo famosa la devoción a esta imagen por los milagros que le ha concedido a los distintos devotos y que motiva una de las principales romerías cuaresmales el primer viernes de cada cuaresma anual. También es bueno señalar que vamos a encontrar a cuatro ángeles identificados con aspectos que componen el verdadero reino de Dios como por ejemplo el amor, la justicia, la equidad y la igualdad. Y culmina la secuencia de todo este adorno tan bello un ángel anciano que porta en sus manos las sagradas escrituras que es la verdad absoluta, cerrando el conjunto un banderín con la descripción mi reino no es de este mundo y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Recordamos ahora la procesión del Cristo morto, el Cristo del amor del templo de Santo Domingo en su cortejo de Viernes Santo por la tarde. Es el Cristo del amor como le llamaba Fray Francisco Jiménez quien decía, el Cristo de Santo Domingo fue esculpido con tanto amor, con tanta dulzura, con tanto espíritu que lo menos que se le puede llamar es Cristo del amor. Imagen consagrada el 11 de marzo de 1974 por el arzobispo de Guatemala, el cardenal Mario Casariego y Acevedo. La tarde de Viernes Santo cobra un especial significado logramos observar que las túnicas han cambiado de color se vive un riguroso luto por la muerte de nuestro Señor y el cortejo del Señor sepultado de Santo Domingo nos recrea la vida, pasión y muerte de nuestro Señor es precedido por los ángeles llorones, los pasos para luego tener como punto central a la imagen del Señor sepultado que en esta ocasión iba revestida como el hermano mayor de la orden de Dominicos recordemos que este año se cumplen 800 años de esta orden bendecir, alabar y predicar. Y por supuesto esta urna tan especial del Señor sepultado de Santo Domingo que es el centro de las miradas, de las atenciones, de las oraciones en ella se contiene un gran tesoro el de esta consagrada y bella imagen que ha muerto para el perdón de nuestros pecados que se ha sacrificado en la cruz para la redención de la humanidad Cristo que muere pero que ha de vencer precisamente la muerte para resucitar con la fuerza de una restauración con esa fuerza que debemos hacer nuestra que es la fuerza de la Pascua la fuerza de haber vencido a la muerte a la que Él mismo se sometió voluntariamente que observábamos como parte del adorno estas capillas en color plata que hacen alusión cada una al centenario de la orden de predicadores logramos apreciar en la parte inicial de la Sanda Sunambon precisamente con un estandarte alusivo a estos 800 años y una imagen muy representativa de la orden dominica como lo es Santo Tomás de Aquino precisamente esos detalles tan característicos esas escuelas que se unen en la fusión para este decorado tan particular que observamos en la tarde y noche de Viernes Santo podríamos decir Luis Gerardo que son el barroco español y el renacimiento italiano que tenían como fundamento el lugar de nacimiento del padre fundador Santo Domingo de Guzmán y como el lugar de su sepulcro es decir España e Italia respectivamente en esta parte frontal la imagen y postrado en actitud de éxtasis Santo Tomás de Aquino doctor de la iglesia uno de los principales santos de la orden de predicadores gran ejemplo de santidad e intelectualidad cumpliendo 800 años de alabar, bendecir y predicar y en esta parte posterior la imagen del padre fundador Santo Domingo de Guzmán sosteniendo en una mano una rama de azucenas de plata y en la otra mano recibe de la Santísima Virgen María del Santo Rosario junto a él el perro del sueño profético de su madre la Beata Juana de Aza y logramos apreciar que en la parte final del adorno dos ángeles custodian a la Virgen del Rosario una pequeña imagen en réplica que hace alusión a la vida y entrega de todos aquellos dominicos que han entregado su vida a lo largo de estos 800 años y por supuesto las miradas se centran en la imagen ante el señor sepultado Luis que este año el cortejo tuvo a bien estrenar esta nueva anda procesional con algunas características como lo son las ménsulas y los ángeles en cada una de las capillas si un trono procesional que pues nos muestra una forma diferente de llevar en hombros al señor sepultado de Santo Domingo que antes tenía el famoso turno penitencial es decir debajo de las andas y ahora deja a los cargadores como es tradición en la parte externa y la imagen de Jesús de esta bellísima y consagrada imagen del Cristo del amor revestido como los sacerdotes predicadores como los hermanos de la orden de predicadores de Santo Domingo seguidamente la imagen de la Virgen de Soledad en un mensaje muy particular que nos invita a dar y recibir recibimos y lo damos dar y recibir lo contemplado es por eso que vamos a observar tres imágenes muy singulares y muy particulares para la orden de predicadores a San Vicente Ferrer el santo que aparece con las alas de plata a Santa Catalina de Siena y al Papa Pío V quien instituye el rosario la bella imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo de Santo Domingo estrenando este bello ajuar que es con motivo de este jubileo particular por los 800 años de la orden de predicadores y que tiene elementos característicos de la orden dominica como por ejemplo la flor de lis y para esta ocasión estrenando también esta toca que nos comentaban proviene de Bélgica y que es obsequiada por devotos de la consagrada y querida imagen de la Virgen de la Soledad del Templo de Santo Domingo hay que apuntar que esta imagen de Nuestra Señora con su palidez y el pésame de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo es obra del insigne maestro connotado Quirio Cataño el mismo escultor del Señor de Esquipulas es una de las esculturas más antiguas que salen en procesión de Viernes Santo y fue consagrada el 22 de febrero de 1998 por el recordado también Monseñor Próspero Penados del barrio tiene una atención muy especial Nuestra Señora a ella convergen las oraciones de los santos de los doctores de la iglesia de la orden de predicadores y del pueblo de Guatemala Monseñor Próspero El verbo se hizo carne Estamos nuevamente en la antigua Guatemala ahora con la procesión del Señor Sepultado del Templo de Catedral que a propósito es primer año que la televisión guatemalteca les llevó a ustedes esta transmisión ya en la noche del Viernes Santo de este año Es muy agradable el recuerdo que deja el paso procesional del Señor Sepultado de Templo San José Catedral que inicia su recorrido precisamente de este templo que aparece al fondo y que según el cronista de la antigua Guatemala don Mario Gilberto Martínez es la primer procesión con la que se reorganiza la Semana Santa antigüeña después del proceso de traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala al Valle de la Ermita o Valle de la Virgen por lo tanto esta imagen que además tiene un pasado histórico muy rico debido a que de acuerdo a las crónicas del compendio de la historia del reino de Guatemala del bachiller Domingo Juarros esta imagen pudo haber pertenecido al grupo de imágenes que quedaron en resguardo mientras se realizaba la traslación de la ciudad procedente del templo rectoral la parroquia rectoral de Nuestra Señora de Candelaria por lo tanto en estas escenas vemos como una de las imágenes más referentes de la Semana Santa antigüeña vuelve a retomar el paso por estas calles empedradas dejando una muy grata impresión para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar la solemnidad del paso de este santo entierro antigüeño si precisamente nos hace referencia al capítulo uno de San Juan y la palabra se hizo carne puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria que recibe del padre el hijo único en el todo era don amoroso y verdad por eso mismo vemos a la imagen que luce un sendal trabajado en lino crudo y confeccionado a mano logrando un acabado barroco también un cíngulo traído de sevilla y en sus sienes un juego de potencias el catafalco se ve flanqueado por lámparas en color plata que acompañan juegos de flores que complementan la decoración la imagen del señor sepultado de San José Catedral también recibe un culto especial y se utiliza para la crucifixión y el sermón de las siete palabras en el atrio de la santa iglesia catedral de la antigua Guatemala su sede en el tiempo de dominación hispánica y que queda como parroquia de la antigua Guatemala cuando se decide la traslación de la ciudad al valle de la ermita la procesión del viernes santo de San José Catedral entonces nos presenta un mensaje muy especial que nos refiere al evangelio según San Juan y es por eso licenciado que aparece al frente de las andas recordándonos ese mensaje tan especial de la encarnación del hijo de Dios en una alegoría muy artística muy bien elaborada y que logró esta tarde de viernes santo dejar en todas las personas que tuvieron la oportunidad de observar estas escenas el mensaje de catequesis que se proyectó en estas maravillosas andas procesionales y vemos al final de las andas esa hermosa custodia gigante custodia indicándonos pues que nuestro señor Jesús murió y también se quedó entre nosotros el quiso quedarse en medio de nosotros para que lo visitemos en el sagrario y durante toda la decoración se aprecian candeleros y candelabros jarrones y jarras los cuales portan velas y arreglos florales de rosas claveles y detalles de trigo dorado y uvas maduras complementando la ornamentación de estas andas procesionales la procesión del santo entierro del señor sepultado de san jose catedral no podía estar completa sin la presencia de la santísima virgen de soledad que fue procesionada en la tarde noche del pasado viernes santo en la ciudad de la antigua guatemala el mensaje procesional que las andas de la virgen nos presentaban estaban relacionados con un momento especial de la salvación hágase en mi según tu palabra esa aceptación de la santísima virgen al saber que el mensajero de dios el arcángel san gabriel le anunciaba que sería la madre del salvador y esa confianza al aceptar los designios de dios dijo maría yo soy la servidora del señor hágase en mi tal como has dicho dice san lucas que después el ángel la dejó esas palabras que nos animen que nos exhorten a seguir creyendo y confiando en la virgen maría con ese fiat con ese si que nos ayuda a todos a invitarla en su fe veíamos el frente de las andas y al lado del ángel esa expresión hágase en mi según tu palabra al centro sobre una teana plateada la hermosa imagen de la soledad catedralicia la hermosa ¡Gracias! La Plaza de la Constitución está abarrotada en un Viernes Santo y no puede complementarse la visita de los devotos, de los católicos, de los guatemaltecos y extranjeros sin ver a esta bellísima e impresionante imagen, la del Cristo de la Penitencia, de la imagen del Señor Sepultado de la Iglesia de la Recolección, que cada Viernes Santo vuelve a impresionarnos y este año, pues, con esta alegoría tan particular y tan especial que nos volvía a recordar la función de los hermanos cruzados del Santo Sepulcro, fundada en 1955 y que precisamente llega a sus 60 años de funcionamiento. Logramos observar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y como ha sido característica en el Templo de la Recolección, pues, sin urna, sin ninguna túnica, más que con el sudario de pureza, que nos permite meditar y reflexionar en el cruento sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, el Templo de la Recolección vive una jornada intensa el día Viernes Santo, desde que es crucificada la imagen, posteriormente el acto del descendimiento, para culminar cuando las andas del Señor Sepultado son elevadas a los hombros, a los acordes de la marcha fúnebre, sudor de sangre, inspiración de Fray Miguel Murcia. Y Luis, pues, todo el decorado nos recreaba un cortejo procesional fúnebre que tenía como detalle particular que la imagen del Señor Sepultado era cargada por cuatro personajes vestidos o teniendo el uniforme de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Bueno, y es que en 1980, cuando también se cumplen los 25 años de la hermandad, otros cruzados semejaban lo mismo, portaban la imagen de este Cristo de la Recolección, que nos hace entonces emular en el tiempo esa función que tienen los hermanos cruzados del Santo Sepulcro de procesionar, de resguardar, de motivar el culto de esta imagen que fuera consagrada no hace tanto tiempo, el 3 de noviembre del 2013, por el actual arzobispo, don señor Oscar Julio Vian Morales. Pero, ¿cómo es eso? Que en la temporalidad retrocedemos en el tiempo y recién se conmemoraban entonces, en el 2015, los 60 años de la hermandad, y pues, se evocan aquellos 25 que todavía se guardan en la memoria de algunos de sus actuales directivos o miembros de la hermandad, y qué decir, de sus fieles, quienes hemos tenido la ocasión de vivir ambas 7 meses. De duelo y tristeza está inundada la tierra y el cielo, en alusión a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y logramos apreciar esos detalles como la fuente que da vida, esta fuente que daba agua natural, y fue un detalle particular dentro de la alegoría del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Esta bella imagen que finaliza su cortejo procesional ya en las primeras horas del Sábado Santo, y que un año más pudimos contemplarla en su esplendor, con esa exquisita anatomía digna de exaltar, logramos apreciar el cuerpo lacerado de nuestro Señor. Y uno de los momentos más intensos, Luis, es cuando el cuerpo de nuestro Señor es presentado a su Santísima Madre, el Viernes Santo, previo a ser colocado en su banda. Y desde 1957, Fray Miguel Murcia decidió que saliera así, sin urna, y vistiendo solamente un sudario. Y es desde entonces que este tradicional cortejo nos permite ver al Cristo de la Penitencia en un cortejo procesional de Viernes Santo, tal cual hoy lo volvimos a tener y lo apreciamos en su justa dimensión. Y por supuesto, después de El Hijo Amado, el cortejo procesional de la Virgen de Soledad del Templo de la Recolección, esta bella imagen que es conocida como Reina de la Humanidad, que fue consagrada y coronada el segundo domingo de cuaresma de 1998, y que cada noche de Viernes Santo nos hace meditar en la soledad y el profundo dolor de nuestra Madre. Dios te salve, Reina hermosa, llena de grande amargura. Dios te salve, Virgen pura, triste, afligida y llorosa. Era precisamente la alegoría central de Susandas, un conjunto ornamental que representaban el momento en que la Santísima Virgen trata de ser consolada por ángeles que portan las insignias del martirio de nuestro Señor. Dios te salve, Reina hermosa, llena de grande amargura. Esa gran amargura de la Santísima Virgen que se ve representada en una profusión de rosas rojas sobre la superficie de las andas. Al centro destaca esta imagen conmovedora de nuestra Madre María Santísima de la Soledad en un hermoso catafalco en cuyas esquinas en medallones se representaban los cuatro misterios dolorosos del Santísimo Rosario. En la parte final, dos ángeles niños custodiaban la Santa Cruz, símbolo de la muerte de Cristo, pero a la vez el signo con el que venceríamos junto con él a las tinieblas y se observan al pie de la misma los cinco misterios dolorosos. Complementaban el ornamento guirnaldas de rosas que caen en las esquinas de las andas. La imagen de Nuestra Señora volvería a salir en procesión de pésame el Sábado Santo ya en una tradición que se sigue en la ciudad capital, en Antigua Guatemala y en otros tantos lugares cuando la Virgen Santísima está dando paso a ese momento de la soledad y que nosotros presentamos el pésame por la muerte de su Hijo Nuestro Señor. La luna llena de Nizán marcaba el paso de los penitentes que anteceden el paso de la procesión del Señor sepultado del Templo de San Francisco de la ciudad capital, justo en esta plaza de la Constitución, en un Viernes Santo que es frecuentado por una enorme cantidad de personas y que nos permiten contemplar el momento de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, pero también en actos funcionales en la Iglesia de San Francisco que han sido toda una tradición. Quizás la procesión más sobria de esta tarde noche de Viernes Santo con una decoración que permitía desde todos los puntos de vista observar esta sacratísima y consagrada imagen del Señor sepultado de la penitencia que hacía su paso procesional ya entrada la noche por la Plaza Mayor de la Constitución precedido por un escuadrón de nazarenos penitentes que nos recuerdan la organización cofradillera que desde el siglo XVII tiene presencia en Guatemala con su rostro cubierto, portando los elementos de la pasión, haciendo una disciplina sangrante en las procesiones de sangre con esa mortificación que caracterizó a todos aquellos que acompañaron estas procesiones en la ciudad de la antigua Guatemala, cuando fue sede del tercer asentamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta imagen también es crucificada, como lo suelen hacer la orden de franciscanos y que se volvió toda una costumbre desde aquella época y que se sigue realizando en el Templo de San Francisco. Jesús es crucificado y después el acto del descendimiento para dar paso a esta procesión el Viernes Santo por la tarde. Que además encierra un capítulo histórico para la Semana Santa guatemalteca, ya que mucho se ha dicho acerca de una prohibición para que en el seno de la orden franciscana se realizara la procesión del santo entierro. Es justo aclarar que esta es una ordenanza que desde el solio pontificio llega a la Casa Matriz Franciscana en la Nueva España, en México, y siendo la diócesis de Guatemala subsidiaria de esta Casa Matriz Franciscana de una iglesia que tenía una mayor jurisdicción, se adopta consecuencialmente esta disposición pontificia y se va a reducir entonces la crucifixión y el sermón de las siete palabras y una pequeña procesión del santo entierro en el seno de la espiritualidad franciscana y que desde hace cinco años pues se extiende a una procesión de carrera larga ahora que se reanuda esta procesión y que llega hasta la Plaza Mayor de la Constitución completando el cuadro de la tarde del Viernes Santo con un cortejo de santo entierro muy tradicional. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí la imagen de Nuestra Señora, que también acompaña este cortejo en el cual contemplamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la contemplamos a ella como corredentora de la humanidad con estos signos inequívocos de una imagen de soledad. Esta imagen que es atribuida a los hermanos Juan y Santiago Ganusa del siglo XIX lleva la corona de espinas entrelazada en sus manos y por supuesto la daga que ha atravesado su corazón en su paso procesional por la plaza de la Constitución. Que fue un momento muy solemne al escuchar la marcha fúnebre que acompañaba el desplazamiento de las andas frente a la unidad móvil de la televisión guatemalteca que trasladó hasta ustedes estas imágenes de la Santísima Virgen de Dolores de Soledad del Templo de San Francisco cuya decoración en las andas mantuvo la misma línea de sobriedad al presentarla únicamente cubierta bajo un palio bordado en hilos de oro hornadas las andas únicamente con floreros con rosas rojas que es el color propio del día recordándonos el martirio la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz Redentora de tal manera que esta tarde noche de Viernes Santo fue una actividad para la hermandad a cargo de esta procesión muy solemne que nos llenó el corazón y nos dejó saturados de espiritualidad al contemplar no solo el desplazamiento de las andas sino que también la actitud de los devotos que marcharon haciendo valla en esta solemne procesión de Viernes Santo otros dos cortejos recorrieron el centro histórico el de San Sebastián que también extendió su recorrido este año un poco más con el Señor Sepultado y la Virgen de Dolores del Manchen de tal manera que fueron seis los cortejos de Santo Entierro que recorrieron el centro histórico de Guatemala en la tarde del Viernes Santo 25 de marzo de este año 2016 ¡Gracias! 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 La antigua luna, la que nos ofrecía el Viernes Santo recién pasado y que la contemplábamos allá en la ciudad colonial de la antigua Guatemala al paso del cortejo procesional de la Escuela de Cristo un cortejo procesional que tiene sus pasos y que es un cortejo bastante prolongado, profesor Sandoval El mensaje que presenta la procesión de Jesús sepultado de la Escuela de Cristo está muy relacionado con la enseñanza didáctica del Evangelio a través del arte de tal manera que el Viernes Santo por la tarde vimos desfilar una cantidad de cuadros plásticos que nos recordaban el ministerio de Jesucristo a su paso por esta tierra hasta los momentos cruentos de su aprehensión, de su juicio político de los momentos en los que Él carga la cruz, muere en ella y finalmente el proceso de enterramiento del sagrado cuerpo del Señor que en estas andas procesionales es llevado majestuosamente en hombros por sus devotos cargadores en una alegoría que hace gala de la artesanía, del arte que se maneja en una ciudad como la antigua Guatemala Y vuelve a destacar el tema del año de la misericordia vemos al principio de las andas ese encuentro del hijo que se va, del padre pero que regresa y que aquel padre misericordioso sale a su encuentro y lo recibe esperando Dios también de nosotros, la conversión, el cambio de vida y esa misericordia que pues allí sí que quien mejor la puede dar que es nuestro Señor Jesús que murió en la cruz vemos en la parte de atrás a esta santa, Santa Faustina Kowalska que allá por el año 1931 tiene estas apariciones y ciertamente hay un periodo de varios años en que todas esas apariciones no se dan a conocer lo que ella vive todavía queda guardado y más o menos allí por 1978 esta devoción a la divina misericordia se abre precisamente fue el domingo pasado 3 de abril en el que en la octava de pascua se conmemoraba esta fiesta universal en la visión que tiene esta religiosa de Jesús derramando de su pecho, de su corazón dos haces de luces que son el reflejo de esa misericordia y que entona también perfectamente con el mandamiento de la iglesia para este año santo que ha decretado su santidad el Papa Francisco al centro de las andas como haciendo juego con esta arquitectura colonial la urna sevillana que contiene el cuerpo inmolado de nuestro Señor Jesucristo bajado de la cruz en su procesión del santo entierro que convoca a la mayoría de los antigüeños pero que también al igual que la de la tarde el santo entierro del Señor de San Felipe convoca a devotos que llegan de latitudes lejanas a presenciar esta procesión y a llevar en hombros a esta consagrada imagen del Señor sepultado el capítulo 15 de San Lucas nos recoge esa hermosa parábola del hijo pródigo que contemplábamos en las andas del sepultado de la escuela de Cristo mientras ahora ya vemos a nuestra Señora de la Soledad de la escuela de Cristo pues ella con ese corazón traspasado que nos deja presente un tema más que interesante ¿no? vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos el tema de la salve que nuestras abuelas nos enseñaron y que seguimos rezando Dios te salve reina y madre madre de misericordia nos plantea también ese escenario del valle de lágrimas por eso cuando estemos pasando momentos difíciles pidámosle a nuestra Señora que nos mire con esos ojos de misericordia veíamos también hace un momento un ángel que lleva una cruz abrazándola y la lanza insignias iconográficas con que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo y portando en su mano bellas azucenas azucenas de esperanza esa esperanza de la resurrección finalizamos esta este segmento del resumen con las imágenes quizás de la imagen más célebre de la antigua Guatemala que representa a la Santísima Virgen María en su soledad finalizamos estas escenas de la procesión del Santo Entierro de la Escuela de Cristo teniendo en nuestras pantallas a la imagen más célebre de la representación mariana de Nuestra Señora en su soledad esta imagen sagrada de la Virgen María ha sido referida en distintos tratados de arte como una obra cumbre de su artista y que representa fielmente a la mujer antigüeña sobre todo en esta imagen tan hierática que encierra en sí misma todo el misterio mariano en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y un cortejo procesional de Viernes Santo que es esperado es el de la consagrada imagen del Santo Cristo yacente que se venera en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios templo conocido como el Calvario lugar donde sale este cortejo procesional la Hermandad Cruzados de Cristo que es la que vela por el culto y tenemos estas tomas con Alberto que nos ilustran el paso del cortejo procesional por la Plaza Central colocada la imagen en su urna dio una referencia muy puntual de lo que debe de ser una procesión del Santo Etierro con la imagen colocada en una caja mortuoria para cumplir esa finalidad de esta procesión que afortunadamente pudimos nosotros presenciar al volver a observar esta maravillosa urna siendo procesionada había ocurrido unos años antes pero se tienen referencias que a principios del siglo pasado y en la última mitad esta urna había sido utilizada para las procesiones de Santo Etierro y reviste una característica de suntuosidad y elegancia este cortejo procesional al ser presentado de esa manera muchos datos interesantes en torno a esta procesión particularmente que forma parte de un proceso en el que se va a concluir desde que Jesús con la cruz acuesta salió un miércoles ya lejano de ceniza hasta este Viernes Santo y su epílogo el próximo domingo cuando se produce la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que es una de las procesiones festivas que salen también de este templo rectoral del Calvario por tu dolorosa pasión lográbamos apreciar al frente del anda contemplando también estas escenas de los ángeles portando las armas cristi esos instrumentos que sirvieron para el suplicio de nuestro Señor y finalmente dos que portan la cruz en la que tradicionalmente se crucificaba la imagen recordemos que ya esta ceremonia no se realizó el pasado Viernes Santo pero pues es colocada en el anda procesional un adorno sobrio para este Viernes Santo y como bien lo indicabas Juan Alberto pues lo que destaca por sobre todo es la bella y singular imagen del Santo Cristo yacente los momentos especiales vividos al paso de la procesión del Santo Entierro del Calvario por la Plaza de la Constitución fueron momentos de un gran crecimiento espiritual fueron instantes en algún momento difíciles puesto que la iluminación de las andas sufrió algún desperfecto pero como no hay nada escrito y el Señor pues tiene sus designios que nosotros no podemos entender quizás estas imágenes que observamos únicamente con la urna iluminada le dieron un aire de misticismo al paso procesional centrando todas las miradas y los corazones de los que estábamos presentes en este lugar únicamente en la imagen pasando después a comprender el mensaje procesional que la hermandad preparó con esta alegoría que fue muy fácil de entender y muy vinculada también a los mandatos de la iglesia que han sido comunes en todas las imágenes que hemos visto en este resumen relacionados con el año de la misericordia y es que el paso del santo cristo yacente del calvario es muy emotivo es el último de los cortejos procesionales de santo entierro que transita por la plaza central y pues conglomera a un gran número de personas que esperan con ansias el poder tener ese encuentro con esta particular y bella imagen que apreciamos para este viernes santo lucía un sudario en color morado apreciamos ese bello perfil que tiene esta imagen uno de los más perfectos con los que se cuenta en la imaginería guatemalteca y por supuesto que en la procesión del señor sepultado del calvario tiene también dentro de los elementos esta anda procesional que pues cuenta con capacidad para 140 cargadores y que pues ya en los últimos años se ha normalizado el color y se respeta el mismo debido a que en ocasiones era pues colocado de acuerdo al color que era el adorno pero ahora pues ya logramos ver un color uniforme y por supuesto que estas imágenes llaman a la meditación y a la reflexión de lo que vivimos ese tan esperado y especial viernes santo la música que acompaña el desplazamiento de las andas y en ese sentido lo mucho que has aportado Luis Gerardo nos permite entender como esas marchas fúnebres procesionales son un medio para elevar el espíritu y para comprender de mejor manera estos cortejos procesionales y en este preciso instante el momento en el que las andas llegan al frontispicio de Santa Iglesia Catedral la marcha fúnebre que se ejecuta es la de los cruzados de Cristo hecha por el señor Ramírez Crocker el año de el estreno de estas andas y el nombre que se le da lo vuelven ese marco sonoro auditivo como algo muy especial efectivamente el viernes santo de 1957 se estrena en el turno de salida esa marcha que no está o el título no se refiere específicamente a la imagen sino a la entidad que vela por el culto cruzados de Cristo recordando también la presencia del maestro Ramírez Crocker como director de las bandas de música y el importante legado musical que dejara en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios por cierto cuando apreciamos a la reina de la paz las marchas que le dedicara como salve madre dolorosa o los siete dolores de María Santísima hermandad de dolores también otra de las composiciones que legara el maestro Ramírez Crocker y es este el epílogo perfecto para la procesión del santo entierro del Calvario queda algo más por ver queda algo más por sentir y es todo lo que se experimenta al observar esta imagen de la Santísima Virgen María de la Soledad que es llevada en hombros por muchas devotas en una de las andas de mayores proporciones que se han visto desfilar esta tarde de Viernes Santo con la imagen de la Santísima Virgen María esos rayos esas centellas características y el palio sevillano que motivó en algún momento que esta Virgen fuera conocida como una advocación que tenía que ver con aquella tradición aquella sacralidad que ha caracterizado a los pueblos peninsulares y que han sido la esencia de la Semana Santa guatemalteca la Real Señora del Calvario esta bellísima imagen la Virgen de Soledad que bajo ese elegante palio nos transmite mucho al contemplar ese rostro esas manos también es de felicitar que para bien se ha retomado el cortejo del día sábado santo el llamado también cortejo de pésame de la soledad de esta querida imagen que cuenta con un gran número de devotas que como aspecto característico Juan Alberto portan la tradicional medalla de color morado ese distintivo tan particular las niñas que portan los siete dolores son las aspirantes que en próximos años llevarán en sus hombros las andas de la Santísima Virgen de Soledad del Calvario del Calvario de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen Quédate con nosotros Señor aquí estamos ya en el domingo de resurrección mañana alegre del 27 de marzo ya en el tercer día del trido pascual celebrando a Cristo resucitado nuestra Pascua ha resucitado Cristo Jesús es la procesión del resucitado del templo del Calvario Parroquia Nuestra Señora de los Remedios el júbilo de esta mañana nos llenó de alegría al saber la buena nueva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y este acontecimiento se celebra desde hace muchos años en el ámbito de la espiritualidad franciscana que administró el templo del Calvario y al cual perteneció esta imagen desde que fue venerada en la sede de la tercera orden franciscana y después de la prohibición y la promulgación de la constitución liberal fue albergada en el templo del Calvario definitivamente desde donde ha presidido estos festivos cortejos procesionales cada mañana de Pascua y se produce en un momento muy especial el encuentro de las imágenes que protagonizaron este momento feliz de la historia de la salvación María Magdalena que es la primer testigo de la resurrección acude presurosa a mencionarle a la Santísima Virgen María que Jesús había resucitado de igual manera el discípulo amado se presentaba frente a la imagen de Jesús saludándolo el más cercano a él regocijándose con este momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor y las andas de Jesús resucitado presentan la escena de los discípulos de Maús quédate con nosotros ya está cayendo la tarde y se termina el día entro pues para quedarse con ellos del capítulo 24 de San Lucas y ahí vemos a los dos discípulos de Maús en ese diálogo en ese encuentro y a mí me gusta mucho un canto precisamente que dice reconocimos Señor al partir el pan tal cual sucedió ojalá que nosotros también en este tiempo pascual y siempre podamos reconocer a Jesús en cada eucaristía al partir el pan en este segundo año en que la procesión llega al frontispicio de catedral accediendo por la sexta calle por la octava calle llega la procesión de la Virgen de la Alegría y ese momento importantísimo del reencuentro de Jesús con su santísima madre se revive cada mañana de Pascua en esta procesión de Jesús resucitado del Calvario y afortunadamente en esta oportunidad como en el año anterior se realiza frente a la catedral metropolitana siendo este el antecedente de la grandiosa celebración eucarística que entra a presidir precisamente la imagen de Jesús resucitado y la Virgen Santísima de la Alegría en el principal de los templos religiosos de la arquidiócesis que es la Santa Iglesia Catedral de Guatemala Jesús resucitado igual que la Virgen de la Alegría ingresan a catedral y allí se celebró la Santa Eucaristía que presidió el señor arzobispo Monseñor Oscar Julio Villán Morales también la centuria romana del Calvario teniendo un aniversario especial presente en esta celebración eucarística con el aplauso y la alegría de todos al finalizar la Santa Eucaristía presidida por su eminencia reverendísima Monseñor Oscar Julio Villán nos dio a todos el abrazo y la felicitación por la celebración de esta nueva Pascua en el año dos mil dieciséis y es así como la procesión al concluir los oficios intramuros hace su egreso para quedar depositada en el templo de San Francisco y esperar un nuevo momento grandioso en torno a la celebración festiva de la resurrección de nuestro señor Jesucristo nosotros nosotros con nuestro corazón enchido de felicidad presenciamos estas imágenes y constituyeron quizás el mayor de los anhelos que tuvimos en la celebración de este trido pascual que finalizan con la resurrección de nuestro señor y la entrada de la Virgen de la Alegría selló por completo esta felicidad que embargó a todos los guatemaltecos presentes en la Plaza Mayor de la Constitución queridos amigos y queridas amigas hemos hecho un estupendo peregrinaje como peregrinaje ha sido todo el camino cuaresmal y hemos podido hacer este peregrinaje a través de imágenes y haber podido contemplar los distintos pasajes bíblicos las distintas realidades que las hermandades a través de las estupendas alegorías nos han presentado esas alegorías han quedado en nuestros corazones porque deben motivar en nosotros un estilo de vida deben animar en nosotros la auténtica vida cristiana seguramente ustedes se habrán sentido identificados con una o con otra justamente por la condición por la realidad que están viviendo y eso es hermoso y luego todo ese itinerario nos ha llevado quizá a un momento de nostalgia a un momento de tristeza pero esta se disipa con la grande alegría el júbilo el gozo del resucitado que inunda nuestras vidas y nosotros debemos ser también resucitados para tantos otros más porque yo he leído que nosotros nuestras personas serán quizá la única biblia que tantas personas podrán encontrar en su vida entonces ese grande compromiso de poder ser testimonio de luz de poder ser ese testimonio radiante de la resurrección en nuestra vida de cada día en la universidad en el colegio en la escuela en el trabajo ese debe ser entonces el grande compromiso nosotros como comunidad monástica de este monasterio San Bernardo de Tolomei nos sentimos muy contentos de que ustedes queridos amigos televidentes hayan sido hoy nuestros huéspedes para San Benito el huésped es Cristo mismo nosotros hemos podido hoy poder acogerles y hemos acogido también a esos nuestros amigos permítanme pues ofrecerles con cariño nuestra bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre agradecemos al Padre Gabriel Hola por este mensaje que seguramente nos va a inspirar para seguir viviendo el día a día ahora en este tiempo pascual de nuestra parte gracias hemos concluido la presentación de este resumen anual de las procesiones de la semana santa año 2016 Luis y también Bayron concluye el trabajo que iniciáramos en aquella primera semana de la santa cuaresma con el programa primero Dios con las transmisiones que ocuparon un buen espacio de nuestra programación y ahora con este resumen que quedará grabado en sus archivos pero también en su memoria y en sus corazones a seguir viviendo a la luz del evangelio de las enseñanzas de nuestro señor jesucristo y con la protección maternal de nuestra madre maría santísima de quienes tenemos esta vivencia de haber participado en los sagrados cortejos pues a nombre de todos los que hicieron posible este intenso trabajo de las semanas anteriores queremos desearles a ustedes felices pascuas de resurrección que sigamos animados en el día a día y que podamos llegar también al final de la cincuentena pascual con ese entusiasmo y si Dios quiere estaremos con ustedes en el próximo año felicidades para todos hasta la próxima canal 13 presentó nuestro tradicional resumen de procesiones de semana santa gracias a